Martín, ¿te tirarías para los pies de Steve en un freestyle tú solo? ¿Sos solo? ¿Al lado del trueno? Me estás unillando, porque me ganaste el padel y me trae a rapear al lado del trueno. No, pero no al lado del trueno. No, pero da igual. Él tiene acciones hechas, canta bien… No, y lleva escuchando rap. ¿Qué base te pongo? Si te sientes un poco incómodo, no quiero que lo hagas. Si tú te animas, yo lo hago contigo en algún momento. Sí, hagámoslo los tres. ¿Tú te animas? Pero si estamos un poco incómodos, mejor que no. Si lo hacemos mal, lo dejamos al trueno. Beat, type, beat, type, trueno. ¿Cabo 013? Yo. Espera, espera. Camino en el barrio, por todo el lugar. Me mando, me clavo, la mando a guardar. Soy Coscu y la vengo a copiar. El beat de trueno, yo vengo a rapear. Tengo los flow, tengo los nieri, tengo los goles. Soy como Messi, la clavo en el ángulo. Como un lavesi, la concha de tu madre. ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Es humilde! Le robé el flow. Pero te robé el flow. Si ese es tu flow en el tema. No, boludo. Lo saco más rápido de flow en el lugar. Eh, Coscu me ha gustado mucho, eh. Si querés en este hito buscamos otro. Vos te tirás tu barra, vos te tirás tu barra. ¿Y luego tú? ¿Un nuevo beat? En el que quieras, dale, una. Está ahí, pone post malón. Uh, eso está picante, eh. Así vamos por todo. Post malón versión. A ver. Espera, te vamos a poner full cam aquí, mejor, ¿no? Ey, ey, ey. Va a ser rápida, puedo hacerlo igual. No me importa nada, vengo a agitar. No me importa nada, vengo a bailar con tu flow, con tu chica o más, si quieres, te puedo explicar cómo hacerlo pa… Introduciéndote en el rap, yo. Yau, entro en este beat y lo hago acapella. Tengo de mi beat o de mi free a tu abuela. Más difícil hacerlo acapella, pero no importa, porque lo hago bien. No rimo, pero no importa. No, amigo, literalmente soy malardo. Tirate, tirate, tirate. Tomás, escúchalo vos así y te vas. Ey, para toda mi gente de chat de Argentina. Estoy rapeando tranquilo con el Coscu, con Coscu o Coscuyuela. Con Coscu o Coscuyuela, pero no me sale nada. Estoy tirado en la cama con mi amigo El Pana, con Martín Pérez y Salvo, si quieres lo salvo. Si quieres te doy dinero, vamos para el banco. No te doy dinero, que tú ya tienes mucho. Estoy mandándole un saludo a Manucho, un amigo mío que le quiero mucho. Coscu, por la noche yo te aprieto, yo te achucho. Que nadie se asuste, solo es una amistad. Pero cuando yo le veo, menta la felicidad. Menta la felicidad, es un gran amigo. Le patrocina Nike, no quiero nada contigo. Pero si viene Adidas, lo rechazo. Si Coscu está con Nike, ey, para allá es que vamos. Sí, ey, tiro el freestyle bien tranqui. Le toca a mi amigo Trueno. Está con Nike o con Nike, Nicole. Yeah, 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 ahora me toca a mí. Estamos con el Levi, con un verdadero MC. Hijo de puta, todos saben que es patón así. Yo ando con muñeja y no compro con Wannabe. Ah, en Ubi de Pomalón. Ya tú sabes quiénes somos. Los guachines de la calle que tenemos el don. Yo tengo un estilo de campeón. Estamos en la escalera, estábamos en el escalón. El quinto. Qué fácil que ya haces. No, Bumba, Bumba, pero es más, estaba muy difícil el beat. Igual le mandaron los dos. Estaba difícil el beat. De ir a Ancaña. Estamos en Barcelona, los dejo en la lona. Trueno no perdona. Juego yo le meto fuego, Diego Maradona. Me conoce la persona como el que no traiciona a la gente de su zona. Estamos con Martí Pérez Di Salvo. Con el D-Bike estamos a salvo. Estoy pegando unos pares de palos largos. Hijo de puta, las cosas mejores me las guardo. Aunque yo me fume dos petardos, igual lo cargo. Y le disparo, papi, estamos en los D-Bike. Con el Coscu somos los mejores rappers del freestyle. Se tiró unos flows zarpados y el D-Bike también. Y ahora son mi friend. Blanco con estilo, somos Seminem. Es la primera vez que va a asistar los judíos. Yo, 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 yo. Dale, dale, cariño, dale, cariño. Yo, 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 yo. Entro al beat y lo parto. No tengo problema porque soy un gato. Entro de nuevo al beat. Me llamo Martín. Luego viene así, tranqui, guachín. Entro con los flows y te muestro un skill. Entro con los flows y te muestro cómo lo hago, guachín. Yo, entro con los flows nuevos. A vos te gusta, no tengo nada de ego. Pero te parto al medio por feo. Morfeo era mi preferido en Matrix. Yo, Matrix, actriz, porno. Yo, yo le doy, pero no. Porque me voy cancelado. Pero no importo porque vengo yo. A explicarte a vos cómo lo hace un pro. Mejoré, mejoré un poco ahí. La gente sabe, sabe de qué se trata. El beat subilo un poco. El beat subilo. El beat subilo. El beat subilo. Mejor que tú te jubiles. Mejor que tú te jubiles. Eres malardo. Sigues streameando con 44 años. Déjalo ya y apártate. Vete de aquí. La nueva jornada, la nueva arnada. Ya está aquí. Streamers jóvenes que no se venden por dinero. Ellos no se van a mixer. Prefieren el amigo primero. Te tiro un poco de bardo. Pero ya lo estoy estropeando. Nuestra amistad la estoy estropeando. Pero si te digo algo, te digo. Te quiero, hermano. Sigo rapeando con el truna o con el Cosculluela. Estoy aquí. A mí se me ven todas las ojeras. Ya ni duermo de tanto trabajar. Pero le quiero comprar una casa a mi mamá. Y un coche a mi padre. Un Ferrari o un Lamborghini o el que él elija. Pero no me llega la panoja ni la panija. Son expresiones españolas. No las entendéis, pero sigo rapeando. Yo si quiero puedo ser bueno. No sé, pintando un cuadro. Streameando, presentando o rapeando. Si quieres, no sé, me hago... Me hago dos pajas en tu habitación. Perdón, es mi habitación. Porque eres el invitado. Así que no te pido perdón. No. Bajo el telón. Bajo el telón. Ey, yo, él baja el telón. Y yo lo subo porque subo el humo. Soy el campeón, ok. Estamos siempre alocaos. Yo no soy Cosculluela, pero me bendicen cuidao. Wow, wow. Yo no soy de Puerto Rico, pero dejo a todos esos muertos y le cierro el pico. Por cierto, estoy en el dos mil y pico y no soy milico. Yo doy mis conciertos y aunque yo no estoy contento, se lo explico. Ey. Me siento bejo a cola como pico, como pico. Si le explico que soy un MC de chico. Haciendo de la mierda, motherfucker, yo la simplifico. Cómo hacer las cosas que vivo y después la explico. Yo la tiro en letra. Él va y le va y le tiro a él. Yo no le tiro a nadie. Todos tenemos nivel. A que afistar de verdad no lo hacemos en un papel. Hijo de puta, nunca pierdo el rey. La abeja y la miel. Yo soy la abeja del panal. Esas pendejas se alejan cuando ven que no sale mal. Te reúno, estás de vuelta en la furta instrumental. Dicen que me retiro, pero sigo igual. Rapeando en donde quiera. Hijo de mil putas veo. Haciendo todo de mi vida y yo no palabreo. Yo no sé de streaming, de cosas ni de esos videos. Pero soy tan pijudo que igual streameo. Me está viendo toda la gente y yo no sé de qué se trata. Yo ando por la boca tranquilo, camino en pata. Me pongo la bata y salgo caminando por el barrio sin chapa. Porque yo no soy un policía. Yo soy alguien que tiene supremacía. Mucha alegría que ría. No sé si te lo diría. Pero cada día yo me levanto y mando a los nenes pa' la guardería. El Ibai, el Ibai, FMS 2021, 2022 España. Lo veo ahí compitiendo. Yo, yo, yo. Este es un beat perfecto para que trueno rapé. Yo, un pupilo que te va a enseñar. Un pupilo que te puede matar si quieres ganar. Esta partida no va a lograr. Vengo a jugar al LOL y te vengo a enseñar. Tengo todos los flow, vos no lo sabés. Tengo todos los flow, tengo to'l nivel. Vos ya lo sabés, estoy pa' escobar. Toda la droga puedo mover a cualquier lugar. De, 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 de. Yo, 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 yo. ¡Ido! Yo, yo, yo. No pares, no pares. Ahora estás cambiante. Como un puñetazo de Ibai. Vengo a clavar todos los flow que te van a encantar. No tengo problema de oír rapiar. Lo hago muy tranquilo y lo hago como un criminal. Vengo con mi doctorado. Te enseño de los cuadrados. Te enseño de los flow que vas a encontrar en este condado. Tarado. ¿Qué te importa acá? Venimos a rapear. No seas tarado. Rimo con tarado, con tarado. Pero no porque estoy con mis hermanos de este lugar. Vino trueno desde Argentina. Y ahora somos más. Y ahora somos más. Dos argentinos y un español. El mejor del mundo. Y bueno, otros dos. Pero el rapeando también es el mejor. Y yo acá vengo a hacer una mierda. Porque este es el mejor streamer. Y el mejor rapero. Y yo, bueno, que soy buen pibe. Pero no importa. Este te salió. Ponelo a Trueno con este beat que te hace un tema. Yo no soy Pablo Escobar, pero también controlo. Motherfucking niggas saben que yo no estoy solo. Ando por el sur, el norte y el oeste porque yo aún no los polo. Ya tú sabes, guacho, quién carajo somos. Tenemos la misma cara que antes. Yo soy de la boca del barrio de los inmigrantes. Un shoutout para Miñar y el elegante. Para los músicos de Argentina y los de antes. Yo soy rapero, aunque uso los colgantes. Pero me lo gané. Yo no pagué nada porque soy un gángster. Dame un micrófono y una base y te voy a hacer desastre. Estamos por España. Motherfuck, nega, Trueno no lo engaña. Si no le gusta que cierren la pestaña. Tú no agarras el beat y lo dañas. Yo le hago maltrato a la base para hacer como se hace. Perdón si rompo el micrófono, sé que no se hace. Pero tiro frases y a veces me sale. No soy tan capaz de cómo tú no lo haces. Cómo rompe toda la fase. Que me hagan caso el profe que llegó a la clase. Motherfuck, que nega, ya tú sabes que pasó la fase. Y si me acerco mucho seguro satura. Porque es demasiado rap y demasiada cultura. Diramos free tranquilo. Hacemos rap en el vinilo. Vale, pongo un kilo. Pero no vendo droga. Yo no soy de Colombia. Solamente digo cosas que nunca son obvia. Estamos por el barrio, papi. Estamos haciendo historia. Esto se le queda en la memoria. Yo mato por mi ñeri, por mi madre y por mi novia. Los otros que se vayan pa' la mierda son escoria. Amigo, escucharte sin escuchar la base es totalmente distinto. ¿Te puedes escucharlo sin base? No, no, no. No entendía tanto. Pero cuando escucho la base y lo escucho rapeando, digo, no, no puede ser tan fresco. ¿Puedo ser así una crítica constructiva? Para mí, vos tenés un don para las melodías. Y vos tenés un batallero adentro que se te prende fuego. Vos tenés esa cizaña, vos tenés ese jueguito. ¿Te gusta y tenés buena facilidad para las palabras? Si practicas un poco más de frito y tiras más frito enseguida, te vas a salir a hacer melodías con palabras. Sí, pero igual quiero reconocer que soy malo. O sea, de verdad. No soy malo, mía. Sí, sí, pero pará. Malo para buscar palabras. Por ahí tengo que encontrar una técnica para poder... ¿Puedaste fumar marihuana antes de rapida? No, no me gusta. No sé si eso me ayudaría. A vos te veo haciendo tema y a vos te veo ganando la FMS del próximo año. Si querés poner una base de reggae y yo literalmente tarareo algo o digo algo que no tenga mucho sentido y que él lo rapee. Vas a reggae. Yo, 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 yo. Es el coscuma, es el coscuma, ya, ya. No, te acho una mierda. Yo, 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 yo. Entro a la base y lo hago tranqui. Coscu, coscuyuela es tu funky, tu manki. No tengo problema, yo lo hago muy tranqui. Desde el Steem de iphone. No tengo problema, lo compro por iphone. No tengo problema si no es Amazon Prime. Tengo todos los flow, igual tú quieres maj bro. Tengo todos los flow, hoy los compro yo. Tengo todos los flow Te hago todo el show Todo el flow lo tengo Por eso con vos estoy Contrueno, mi abuelo Es bueno, pero está muerto Que en paz descanse, por supuesto Venimos a joder con toda la banda Jugamos al fútbol, jugamos a las palancas Las palas que tiene Ibai son muy buenardas Me dieron una pala que no anda Jugamos al padel y me comí la de mandamba Yo, yo Tengo el flow más gordo de Todd Pania Yo, yo Lo hacemos con los ñeri muy tranquilos El ritmo lo domino Mi motherfucking primo es latino Tengo todos los flow y los domino Entra el trueno al beat Y te convierte la música en pachino Al Pacino es mi sobrino Tengo todos los flow, cualquiera es cretino La, 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 la Dale, dale, dale Mando como un porro yo tengo la base de reggae Yo estoy tranquilo no sé qué hacen ustedes Mis negros están los que hacen lo que pueden Mis negros yo subo el level Mato a los nenes los mando pa' dormir Mata, pa' acá tengo el elixir Cien, eso es lo que decir Más niggas no me voy a confundir Estamos con todos los neri Por si me preguntan siempre andamos ready Manito yo salgo en la tele también en Tinelli La clavo al ángulo yo soy Balotelli Javi me como la Feli Quieren rapear yo estoy en Nueva Delis Que delicia que yo lo hago así de bien Y estamos todos ready Estamos rapeando aquí Y dándole un poco del free Porque yo no lo hago así No soy de Marruecos Fumo chocolate marroquí Sé que lo cago lo hago así Cada vez que agarro flogues de frenesí Que me frenesí Puede pero esos nenes no pueden con el frenesí El Goku canta bien, le meto zarpado Estamos rapeando con todos los neri de al lado No he preparado Yo me fui de la batalla Porque no me importan ni los jurados Pero está jurado Que esto es demasiado El IVA va para las FMS del año que viene Le va a dar todas las palizas a los nenes Va a ver si eso se mantiene Le doy una torta a todos los niñatos A mí no me importa, yo igual los mato Tú no las cortas, lo haces de saco Fakar ¡Ajajajajaja! ¡Mío! Una base con la que rapearía bien clan ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Pone base Bomb Up Hardcore Bomb Up Hardcore ¿Esto? Y a ver Sí ¡Ey! ¡Ey! A ver, si puede ser un rap de clan Sí Yo soy el clan clan Yo soy el clan clan Yo soy el clan clan El más querido de Argentina Yo contigo no nadaría ¿Qué me estás contando? No te molestaría Soy el rap hardcore de la Argentina De la Argentina En la plaza con los guachos Me fumo porro No, me fumo cuatro ¡Ah! ¡Ah! Sigo rapeando Soy de Rosario de Mendoza ¿Dónde nazco? Donde me apeteca Porque soy muy querido Soy el clan El más querido de Argentina A ti ni tu tía te quería Cojo unas plantas Me monto una floritería O una panadería Y vendo panes con chorizo Soy el ladrón ¡Eh! Yo te lo aviso El rap hardcore No No me quiso Mi padre ¡Ey! Es mi hermano No sé quién es el padre de clan Si te he ofendido Te pido perdón No me vengas a pegar No Tú no me pegas Porque yo soy clan Si me vienes a pegar Con las cadenas Te voy a dar Mis cadenas suenan clan clan O la pistola Te disparo Y hago bang bang Yo me llamo clan No me ganas Papo es el más hardcore Perdona que me jarta Que me ría Tú no eres hardcore Tú con el streaming Yo en los barcos O en los barrios O en la plaza Con los guachos Tú streameando among gas Yo fumando ¿Ah? ¡No! Y me río y te hago ¿Ah? Yo soy clan hermano ¿Qué me vienes a contar? He matado a cuatro pollos Ya, tres gallinas Ya A dos perros Y a un gato Me lo voy a matar Soy clan Rap hardcore de Argentina Soy el más hardcore Nadie me gana Ahora tengo más de 24 dientes Y yo te ganaba Cuando solo tenía un diente Imagínate ahora que tengo 25 Fui a mi dentista Le pagué todo el bingo Me dejé 27 mil pesos En el dentista Pero soy hardcore ¿Ah? Me da igual Me coloqué los dientes yo No necesité dentista Me saqué una muela Y me la puse yo El dentista No le dije aquí Mando yo Vente de aquí No sin anestesia No me anestesie Que a mí me gusta así A pelo Contigo no rapeo Yo soy youtuber de mierda Aquí el tarado Soy el cargo Del marraco de Argentina Al principio Yo lo miré a este Y le puse una cara de Lo estás imitando igual Bueno, oye Por cierto Que vayan a escuchar El tema de Trueno Gente Nada Eh, Trueno Gracias por venir Crack, gigante Trueno Algo que decir Antes de irte Muchas gracias A toda la gente Gracias perrito Por invitarme A hacerme parte acá Mi Eri Viene ahí Boloda A toda la people Yo ya tú sabes No aparezco mucho Por estos lugares Y no sé Cómo hacer Pero nada Re piola Y a la gente Que nos está bancando A la mejor Acá Siempre bien recibida La buena energía Un aplauso para Trueno Un aplauso para Trueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!